¡Hola Pica! Hoy día estamos aquí haciendo reflexiones de los tributos. Si tú has salido a la calle y has ido a comprar las cosas que necesitan en tu casa, seguro te habrás dado cuenta de que hay algunas cosas que sí te pueden ayudar y hay algunas otras que no. Es por eso que hoy día vamos a hablarte de ocho cositas que son tips para que tú puedas ser un buen tributo. Uno, la combinación de la lluvia, la humedad, el barbijo y los anteojos no funciona porque o respiras o ves porque se te empañan. Dos, para regresar rápido de la compra y quizá para, no sé, salir y trotar o salir y dar una vuelta más, necesitas tener una ruta específica para ir, comprar las cosas y volver rápido. Eso te ayuda mucho y te ahorras un montón de tiempo. Tres, si vas a ir, llévate un par de guantes adicional porque puede que se te rompan y lo importante es que seas precavido con esto del contagio del coronavirus. Entonces, llévate uno más. Cuatro, escoge las zapatillas más cómodas que tengas porque puede ser que tu mercado no esté a la vuelta de tu casa, esté a cinco cuadras o esté a 20 minutos o a 25 minutos de caminata. Entonces, sí vas a necesitar algo súper cómodo, así que escoge bien. Cinco, escoge una playlist que pueda amenizar todo tu recorrido y así puedas viajar en la caminata con mucha alegría. Seis, y este punto es el más importante de todos. Prepara todo tu equipo para ir de compras. Depende de tu lista, si es muy grande o es muy chica, porque igual si es chica te puedes llevar una mochila y es súper cómodo. Pero, si la lista es grande y necesitas muchas cosas porque tu familia también así lo necesita, llévate un carrito de estos para jalar, que son súper cómodos y eso te va a ayudar a equilibrar la carga entre la mochila y el carrito. Siete, así como te mentalizaste al salir de tu casa de no tocarte la cara porque ya tus manos podrían tener gérmenes, virus, bichos, lo que sea, en la calle no comas, ni se te ocurra comer algo, espera y sea un campeón hasta llegar a tu casa. ¡Ocho, ocho, ocho! Disfruta el recorrido que vas a hacer de tu casa al mercado, de tu casa a la farmacia o a donde tengas que ir a comprar los víveres que necesitas, porque ese será el único día que saldrás de casa. Entonces, si llueve, si hace sol, si graniza, lo que sea que suceda, disfrútalo, porque es el único día que podrás salir. ¡Siempre con alegría!